Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa desde las gradas. Esta semana el equipo de producción de desde las gradas se trasladó al estadio de béisbol de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia para traerles un programa especial acerca de la Academia de Béisbol Futuras Estrellas del señor Lino Góner. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Y el desde las gradas de esta semana comienza ya. ¡Desde la grada! Javier Romero, desde la grada. Diego Balbuena, desde la grada. Amigos fanáticos, esta semana les traemos un programa especial de la Academia Futuras Estrellas, la cual funcionará en las instalaciones de APUS. APUS, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, ubicada en la Circunvalación 2. Y en esta oportunidad nos acompaña una gloria del deporte zuliano, como lo es el señor Lino con el padre. El señor Lino es presidente ad honorem de la Academia de Béisbol Futuras Estrellas. Y nos va a hablar un poco, como está señor Lino, bienvenido a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de esta nueva experiencia, ahora entrenando niños para el béisbol, lo más importante del mundo. Sabemos que todo inició con usted, con ese gran hijo que tiene, que es Lino, con el hijo, que es también un gran jugador de todos los deportes que ha jugado. Y bueno, háblenos un poquito acerca de esta nueva experiencia. Sí, sí. Esta es una experiencia para mí maravillosa. Bueno, el hecho de que Lino ya ha retirado del béisbol, se haya dedicado ahora a la enseñanza de esta disciplina deportiva como es el béisbol. Era un anhelo de él de que cuando ya no jugara con los equipos profesionales, él se iba a dedicar a la enseñanza de esta disciplina deportiva. Bueno, gracias a Dios consiguió trabajo también como técnico con los tiburones de la Guayra y ahora con los files de Filadelfia. Pero se le dio esa idea que tenía de formar nuevos muchachos en el béisbol. Y bueno, comenzamos conversando aquí con las autoridades y la directiva de APO. Como yo soy miembro de la Comisión de Deportes de acá, conversamos con la directiva para que le dieran la oportunidad de hacer aquí, en estas instalaciones, la Academia Futura Estrella del Béisbol. Me siento muy complacido de pertenecer a la directiva como presidente honorario. Y un futuro creo que lo vamos a convertir en una fundación. Lino quiere que esta fundación lleve el nombre de su mamá, que era una persona que también le dedicó mucho al deporte y más a los niños, porque la función de Francia era con los atletas, bien sea en la universidad y con el estado de Zulia. Y él quiere darle ese nombre a la fundación de su mamá. Y continuaron preparando a estos niños que él cree que aquí en Marcaiba hay futuro en el béisbol. Y cuando se inicia a esta edad, que es la base principal, cuando son de esa edad de 6 a 12 años, pensamos que va a dar resultado este proceso de enseñanza en estos niños. Sabemos que al hablar de deportes en el estado de Zulia, hacemos referencia a todo lo que es la familia Connell, a su difunta señora que en paz descanse, que le entregó tanto este deporte a usted, que le ha entregado su vida al deporte en el Zulia. Y a Lino, que bueno, es orgullo, ha jugado como con 10 equipos y hay 8 en la liga de gol profesional. Ahora, para los que no lo saben, Lino Connell en este momento es coach de bateo del equipo Tiburones de la Guayra, del equipo con mejor ofensiva de la liga de béisbol profesional o de la liga de béisbol profesional venezolano. Tanto así, que cuentan en sus filas con el campeón bate de la liga de béisbol profesional en la temporada 2011-2012, que fue el señor César Suárez, también Zuliano, formado como coach de bateo por Lino Connell. ¿Por qué niños? ¿Por qué en esta oportunidad querer enseñar niños? ¿Por qué no jóvenes, adultos? ¿Por qué se enfocan en niños entre las edades de 6 y 15 años? Sí, yo creo que ellos van a comenzar con estas edades porque, como te decía, en todas las disciplinas, cuando se comienza desde la base, desde el inicio de que los muchachos tengan ya las condiciones para, en este caso, para esta disciplina, ellos después más adelante ya, porque aquí van a clasificar los muchachos por su nivel que tengan, si tienen un nivel superior a uno, lo van llevando, y creo que en el futuro, más adelante, ya no solamente se van a quedar con 12 años, van a llevarlos a 15, 16, hasta casi a la categoría 17, que cuando ya los escados de los equipos de grandes ligas empiezan a observar a los niños. Pero lo importante es que aquí, en el inicio, se les va a enseñar lo básico, las técnicas, cómo se debe filiar, cómo se debe batear, todas las cosas significativas para el aprendizaje de esta disciplina deportiva. Bueno, y enseñado por los mejores, ¿no? Como ya dijimos, tenemos la figura de Lino Connell, que aparte de ser un sluger en el béisbol profesional venezolano, es cuate bateo del equipo con mayor ofensiva en el béisbol profesional venezolano, o sea, no estamos hablando de cualquier bateador, yo creo que es el más calificado para enseñarle a los niños a jugar pelota. Por último, señor Lino, y para despedirnos de nuestra fanaticada, que nos está viendo a través de la señal de Telecolor, envíale un mensaje a todos esos padres y a esos niños que desean venir a formarse acá, un mensaje para esos padres que piensan que vengan a su hijo un tanto sin hacer nada, pues en las tardes y eso, y quieren formarlos como buenos peloteros, ¿qué les diría usted? Bueno, o sea, a los papás que vengan, que vengan, que inscriban a sus niños, porque el deporte, yo lo digo siempre, en trayectoria deportiva, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es terapéutico, el deporte es lo máximo que puede existir, por eso invito a los papás que se acerquen e incluyan a sus niños en la escuela, que van a tener una formación integral y una formación como futuras estrellas del béisbol. Bueno, muchas gracias, señor Lino, ha sido para mí un placer y un honor tener a uno de los caballeros más amables del béisbol, como siempre, señor Lino Connell, con nosotros, señor Lino Connell Padre, y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Desde las Gradas. Jorge González, desde las Gradas. Diego Guarino, desde las Gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña nuestro pequeño amiguito Roberto Matos. Roberto es jugador, está siendo entrenado en la Academia de Béisbol Futuras Estrellas. Roberto, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos un poquito cómo te sientes entrenando aquí. Bien. ¿Por qué vienes? ¿Qué es lo que te motiva a venir a entrenar acá? Para jugar béisbol. ¿Te gusta mucho jugar béisbol? Sí. ¿Y qué te han enseñado en el día de hoy? ¿Qué han practicado? Háblanos bastante de eso. Atajar pelotas, atajar pelotas altas y de rolling. ¿Te sientes cómodo practicando aquí? ¿Estás contento hoy acá? Sí. Si tu papá te dice que no vas a venir más acá si no sales bien en el colegio, ¿vas a estudiar más? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Envíale un mensaje a todos esos amiguitos que nos están viendo en este momento y que quieren venir a practicar aquí. ¿Qué les dirías a tus amiguitos para que vengan a practicar acá? Que este es el mejor colegio del mundo. ¿Y te gusta por qué? ¿Quién de los entrenadores cuál te gustó más? El mío. ¿Cuál es? ¿No te sabes el nombre? Lino, Lixo, ¿no sabes quién es? No. Bueno, no importa. Un saludo a la cámara y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. ¡Desde las Gradas! Que abrigo a salir desde las gradas. O sea, no me lo da de las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero ya regresamos con más... ¡Desde las Gradas! ¡Desde las Gradas! ¡Desde las Gradas!